Otro champú sólido más para probar, lo encontré en el Primora 450 De verdad que me estoy aficionando un montón a los champús sólidos Porque es que no pesa nada, te lo puedes traer al gimnasio Además te deja el pelo bien Yo al principio pensaba que me lo dejaba seco, pero de eso nada Y lo más importante de todo, que mi madre me llama idiota, pero para mí no es una tontería Es que estamos ahorrando envases de plástico al planeta O sea, la industria plástica no lo verá bien, pero para mí es súper importante Te enseño cómo viene la pastilla por dentro Aquí lo tienes Como decía, te estás ahorrando una botella de plástico que puede terminar en los mares y océanos Gente que no es consciente todavía y no lo tiene en cuenta a la hora de hacer sus compras Pues es un motivo más para elegir champús sólidos Y os cuento que es una tendencia el usar cosmética waterless o con menos agua Porque el agua es el nuevo lujo Y ya nos iremos dando cuenta Próximamente más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!